Bueno, en esta ronda de elecciones locales en Nueva York se eligió al primer latino en ser presidente del distrito de Brooklyn. Antonio Reynoso, de origen dominicano, era hasta ahora el concejal del distrito 34 en el que nació y se crió. Ha dicho que uno de sus retos era luchar contra la gentrificación que está desplazando a los latinos de Brooklyn. Mi compañero Nacho Lozano lo entrevistó esta tarde. Vamos a darlo. Tengo mucho ánimo y quiero comenzar el trabajo. Bueno, usted podrá ver la entrevista completa con Antonio Reynoso mañana en nuestro programa Hoy Día a las 7 de la mañana, 6 horas del centro del país.